El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo habla de la revisión contractual de este proceso de diálogo que se está llevando a cabo con los sindicatos de esta institución. Entre los datos que aporta dice que el aumento salarial que están pidiendo ambos sindicatos es de 10% al salario. Es Medardo Serna. Hay que tener presente que es una revisión contractual. Estamos revisando los contratos donde se incluye la negociación de incrementos salariales también. Entonces yo espero que avancemos. Hay una demanda de incremento salarial del 10% y 5% en prestaciones. Es lo que han fijado los sindicatos. Está emplazada a huelga la universidad. Esto podría ocurrir el 20 de febrero. 20, 20 de febrero con ambos sindicatos, SUEOM y ESPOM. Las negociaciones que más están avanzando y donde hay más diálogo es con el sindicato de profesores de la Universidad Michoacana. Reconoce Medardo Serna. Vamos avanzando bien. Acordamos con el sindicato de profesores el emitir comunicados conjuntos. Ya emitimos un comunicado antier para ser muy precisos y conforme se vayan presentando avance lo vamos a seguir haciendo. Hay que tener presente que con el ESPOM las mesas de negociación se están llevando a cabo lunes, miércoles y viernes y con el SUEOM martes y jueves.